Hey, tripulación, que tengan un excelente día, estamos aquí en una partida más de LEGO Legends Aquí en la grita del invocador, donde los Temo se están dando contra el muro Casi se mata al abejorro al otro Temo, wow Lo malo de esto es que nuestro Temo perdió Flash Y me guardaron aquí Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos A darle con todo, gente Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Oh, gracias Qué gran pel Pa, pa, pa Me cambió a esto, gente, que no lo puse No lo puse bien Bien, yo creo que vamos a gankear Ahí, a bot Bien Vamos acá Que el bot tiene una línea jodida, eh Lutz y nos Fortun Realmente es una línea muy jodida ahí en ese sentido Y pero igual trataremos de darle la ventaja, ¿no? Bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, bien Bien Bien, 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 bien Vamos Con unas botitas, creo, eh No, creo que un machete Un machete está de bien Porque no No tenemos ahí tanta aguante Vámonos Están super pusheados, eh Haré lobos Haré lobos Y luego me voy a bot Porque realmente no tengo más Oh, no, me voy Lobos Me voy a farmear el sapo ¿Qué voy con? Ah, Malphix La ventaja de Malphix con un glass Que me va a dar mínimo Seis niveles para poder Farmear y gankear Ojo que ahí está Malphix Me va a Me va a robar el perro Ah, no Que va a gankear, gente Uh Bien Sí, sí, sí Acabo de ver Vamos por acá Lo vamos a invadir, gente Lo invadimos Va a ir a su rojo Qué mal Pensé que iba a ir al rojo, eh Pero no Fue al No Maldición Vamos Bien 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 Me robó el sapo Nice No No, no Es que ahí no era pelear, eh Voy por el otro sapo No No Es que no era pelear ahí, gente Hay que saber cuándo pelear y cuándo no Bien, bien Espero Podemos hacer esto Rápido Ok, vamos a usar tele por ahí Guardemos por aquí Vamos a los lobos Tenemos este Majin 25 Dragón también Me gustaría hacerme el dragón Pero realmente Ahorita Soy nivel 4 Y No tenemos control de visión ahí No me requiero disgar A dar muerte 20 Bien Cuando seamos nivel 6 Será súper fácil Gankear Vámonos Pa 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 Pfff Botas Voy a sapo Y voy a bot Es que realmente Mira Eh Los timos Están súper flojos Ahí Y bot ahí Es donde están teniendo más combate Más lucha Y realmente es donde creo que hay más área De oportunidad de gankear Lutz también está avisando que no está El mid Sí, es que es obvio Lutz, no Es que no debes bajar Lutz, ya estás Uff Siguen peleando, eh Vámonos Es que no soy ni nivel 6, gente Eso es lo que pasa Vamos Uff Vámonos Yo creo que le saqué el flash, eh Realmente no estoy seguro Deberan irse, eh Ah Ayuda El sapo Ah Lo perdí, lo perdí Prefiero darle el sapo Porque realmente Ah, es nivel 5 Ahí está el mid Está el mid ahí, todo de abajo Supongo que están esperando a Malfit Supongo, eh No estoy tan seguro Aquí ponemos que está guardiado Bien Temo mató al Temo Bien, bien, bien Temo está jugando muy bien el abajorrito Recuerden que al inicio lo pudo haber matado Pero no No se pudo dar No sé que tiene lag el Temo, eh O sea que Ojo que Que si no tuviera lag Estuviera ahí estampando duro contra la torreta Bien, bien, bien Ojo, ojo, ojo Es nivel 6 ya, eh Uff No sé, amigo No tengo No soy nivel 6 No me falta Es que realmente me está ganando Ahí Experiencia Por los gankeos que ha hecho, más que nada Pero no pasa nada Llevamos de 39 a 45 Y wow Me sigue ganando igual el farmeo, eh Vámonos Es que necesito ser este dragón Necesito ser este dragón Ahí te voy para allá Necesito ser un capo de momento más Y me voy a hacer las botas De armadura Listo Bien, bien, bien Bien, trista nama Muy bien Voy a ser el dragón Ya, es sin dudarlo ¿Por qué? Porque me está ahí Tarda un poquito en enlajear Y bueno, igual Igual me hago el sapo Y hago dragón Es que necesito saber La visión de ahí Realmente El team ahí está Dice que hay un Z Tengo que hacer 6 Ya para gankear Gente Ya necesitamos gankear Son 8 minutos Y necesitamos Que el equipo vea Que También hay ganas Del mono Del monete Listo No Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Vaitela Ay, perra Maldita Nice Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Está con cosecha El cabrón Bien, bien, bien Bien Bien, bot Debo dejarle Esto pusheado Para que pierda Minions El mid Y debo Rabal Ya Ya es Sí o sí Un cangrejo Pero subió Ahí abajo Así que Hay dos opciones Amago dragón Vengan 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 Por favor Vengan Es infierno Es infierno Neceso ayuda Debo la tanquear No se la golen Realmente no Bien, bien, bien Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Para allá Ya voy Para allá Lo sé Lo sé ¿Vas perdiendo O qué? 71 A 74 No va a estar mal Pero igual Te ganqueo No pasa nada Vemos Se me ponen Mal Con los ganqueos Bien Bot Creo que está seguro Bot va Muy bien Va Estricenaba 78 4 Kills ¿Quién se la desee? Ah 51 Ok Puff Malphite está On fire Es que solo es R Es lo bueno De Malphite Aunque no sepas Mecánicas Bien Es que mira A Lissandra No la puedo gankear Por la R Por Va Per Uff Maldición 4 1 El Malphite Ya está Super roto Va A P De hecho Va A P Me voy a ir No la voy a dejar así Que mal Vamos 15 Esto se puso aburrido Uts 2 4 0 Como vas a Ver Si Es que Es que guardea Malphite Te va a estar cazando Porque eres un Punto fácil Más que nada Con timo No va Por la misma Razón Que yo No voy Muchas Zetas Es un timo Realmente No vas Malphite Se está enfocando También en el Mid Igual que yo Tratando de sacar Oportunidad Ahí Pero es que Realmente Mira No guardeas Guardea Eso es lo que pasa Si no guardeas Malphite Te va a estar ahí Cazando Mira ¿Ves? Tengo No tengo Ulti Deja que se vaya Deja que se vaya Que se aburra Está ahí Está en el Arbusto Malphite Está esperando Es paciente Está esperando Una sorpresa Como debe De ser Bien Te voy a Gankear Men Te voy a Gankear Porque sé Que Malphite Está ahí Gankear 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 Vamos, vamos No, no, no te avientes, no te avientes No te avientes Es que aún no tengo daño, men Y eres tanque, realmente es tanque Teemo está humillando al otro Teemo, eh Bien, 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 eso es bueno Malfi no está ahí Tiene refe de Malfi, vete, 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 vete 67, 75, le voy ganando por formio un poquillo Pero me gana por kills Igual me sigue ganando Usa R Usa R Tenía R y no la uso No sé que realmente haga Voy por atrás, voy por atrás Bien, esperamos El flash Si, despedí No malo, no tengo Ah, si, tengo Smiley en 6 Nice El Teemo se está ahí Humillando a los Teemo Igual pushamos, pushamos La Lutz no la he visto Spamear ahí Si, tiene un War ahí, yo creo No pasa nada Te lo dejo Sigamos, sigamos, sigamos Ven, 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 ven 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 Sigamos, sigamos, sigamos Tengo que demoler Se va a meterme al fin, ¿no? Voy a rojo Voy a rojo Porque ya no tiene caso Estoy de estar ahí Noventa y un ochenta y seis Dos, uno Bien, bien Pueden tumbar La de bot Está ahí, sí Bien, bien, bien Cuidado, Teemo Torre, 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 Teemo Bien, buen play, buen jugado Mi bot Ojo, hijo Que va Pari, Sandra Tratar Y... Yomo Voy para allá Dos minutos Tres minutos Para el este Vete, Trestana Vas feriada No, 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 no Son tres, son tres Ok Se dejaron Bien, 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 bien Se salvaron Es lo importante Se fueron Aquí Oh, joder Se hizo último ¿Cuántos va? Pues Va dos, dos ¿Y cómo lo mató? ¿Hola? ¿No lo mató? Yendo cinco, dos Con filo Qué raro Ojo con la Con la ultima Entonces tengo Un minuto para todo Para mi ulti Estamos dejando sus setas Como debe ser Bueno, creo que voy a Necesitar Resistencia Mágica Porque Realmente Malphys Va a P, Lutz Teemo No tengo No tengo Para hacerlo Yo les dije No debieron haber Ser eso Ahora es varón Free Ah, joder Estaban todos aquí No pasa nada Sobreficios Si, es que ahí No le den kills El Temo No, es que no le damos kills Simplemente Ustedes se lanzaron Cuando no debieron lanzarse Así de sencillo Estaba súper fácil De callarse ahí Pero Quisieron seguir Peleando Cuando no debieron pelear El Temo En grupo Se mata Es como todo Todo campeón Mata en grupo Porque realmente Todos Están distorsionados Y No están Visualmente En un campeón Igual el dragón Es nuestro Sería nuestro Tercer dragón De fuego Realmente es bueno No creo que lo Ah, va mal Fall Es que no han formido Nada Bien Se lo hacen Lo malo es que Malfin se los hace No, tiene una leona Bien, bien, bien Igual play Dragón Varón, varón, varón Varón, varón Es varón Es varón Gente Y creo que Voy por ti Voy por ti Chiquitín Nice Joder Me quedo aquí Porque no sé Donde más Tiengas Zetas Bien, bien No, creo que Me sobra esto Voy por La Yomo Voy por la Yomo Más letalidad Gente Más destrucción Vamos 5-2 Vamos bien Ojo que ahí Malfin se le hace Va a 5-5 ¿Cuántas armas tiene ya? Tiene 12 Voy a seguir farmeando El rojo se lo voy a dejar A Tristana Realmente creo que le funciona Más a ella Bien, bien Bien, creo que Voy por el El escarra de abajo Ojo Temo Que te llegan todos Uf Temo Si Temo Lo sé Pero es que Era notar Creo que lo que voy a hacer Es ir por el ADC ADC O O Lutz O Temo Si se puede Pero Voy a Voy a campearlos Y humillarlos Nice lo que baja como que hago como que no estoy bien, bien, bien estuvo bien se dio el soporte pero estuvo bien varón, varón, varón no puedo ser varón ahí solo ¿sapo? ¿quién tiene todo limpio? ¿el mal fit? ¿tiene trinidad o qué? lleva el morelo esto bueno me faltan 800 si, lo necesitaría y ya va 9-3 yo voy 5-2 no necesito el red ahorita el blue sí pero el red se lo doy bien, bien eh, perfecto sería el sapo dragón en 58 bien yo creo que voy a cazar otra vez a a la DC pero necesito la yo ¿ya la puedo comprar? ah, ya, ya, perfecto ya la puedo comprar necesito esa velocidad esperense necesitaba la Yomu ya con la Yomu ya está está fácil matarlos aparte con electrocutar todo 638 de electrocutar sí, sí, sí se van a hacer varón ellos podemos pelearlo, eh que Mies está ahí como tonta como que dentro del angusto ah, joder pensé que no tenía varón, 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 varón vamos, bebé vamos, tritianita vamos, vamos, vamos se puede ya lo matan y yo creo que me voy a hacer ya tanque para aguantar con la Yomu y el Drator tengo suficiente daño me hago un poco tanque y si se alarga más que no creo me hago un filo esa Lissandra está tentadora no se la hizo ok no estaba ahí en el angusto pude haberla matado pero realmente prefiero el dragón bueno gente fue una partida divertida con el mono 5-2 espero sea a su agrado si así recuerden darle una manita arriba y compartir que eso me hace tanto ilusión hasta la próxima bye bye bye